¡Hola amigos! En esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este bonito y decorativo marco de espejo que hace juego con el trío de árboles que hicimos la semana pasada. Te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad. Ahora vamos a hacer de estas piecitas que brillan, que van alrededor del espejo. Para eso vamos a necesitar de este papel metálico u oropel, también le llaman en algunos sitios. Hay que actuar con mucho cuidado porque tiende a ajarse bastante rápido. Incluso cuando uno lo compra se aja y bueno, quedaría un poquito falto de brío. Entonces lo vamos a trabajar. Simplemente vamos a remarcar del tamaño de nuestras circunferencias un poquito más grande. Entonces simplemente remarcamos, cortamos en este tipo de cartulina. Cartón sería. Este cartón, micro cartón le llaman porque es bastante resistente. Miren, de cajitas, vienen las cajitas con que se forran las cosas. Aquí he hecho la circunferencia. A esto simplemente lo vamos a envolver con el papel. Miren, de cajitas, vienen las cajitas con que se forran las cajitas. Estos tipos de cartulinas los vamos a utilizar para trabajar y hacer así en tiritas para hacer nuestros tubitos que vamos a hacer como este de aquí. Quedan bastante resistentes cuando se hacen de cartulina. Una vez recortadito todos nuestros pedacitos de cartulina. Estos como son bastante resistentes entonces a la hora de dar vuelta puede quedar con ciertas puntitas y no queda muy bien la circunferencia que vamos a hacer. Entonces para evitar eso tenemos que hacer de esta forma con una tijera que quede así medio envuelto. Así nuestras circunferencias que vamos a realizar van a quedar completamente redondos sin ninguna puntita. Para eso también vamos a necesitar de apoyo a alguna circunferencia así de diferentes tamaños. Aquí tenemos mediana, más finita vamos a hacer la tapa y aquí tenemos uno más grueso. Ya de acuerdo al tamaño que nosotros querramos vamos a utilizar. Para esto vamos a necesitar solamente la goma y pegamos con el apoyo de los frasquitos que hemos utilizado. Vamos a necesitar un espejo así de 30 de largo por 20 de ancho. Hoy vamos a reciclar cartón. Al cartón lo vamos a recortar con aproximadamente un centímetro más dejando en todo el borde. Así vamos a cortar en esta partecita para poder poner aquí los paliglobos que van alrededor del espejo. Vamos a colocarle una cintita para poder sujetar nuestro espejito. La forma que sujete el espejo depende de cómo vamos a utilizarlo. Yo quiero usarlo así a lo ancho. Entonces vamos a colocar nuestra cinta en este lado. Luego de poner la cinta pongo el espejo y empezamos a decorar. Ahora vamos a poner alrededor paliglobo. Los paliglobos los he unido así como lo he enseñado anteriormente con un pedacito de paliglobo sujetado. Entonces los vamos uniendo. En este caso tengo tres. Ahora después de unido simplemente lo voy a ir doblando y pegando. ¡Gracias! 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 Vamos a cortar el cartón en tiritas. De todos vamos a hacer doble. Esta tenemos de uno de ancho por 60 y la más pequeña es de uno de ancho por 50. Siempre dejando aquí aproximadamente un centímetro para la unión. Formamos nuestro cuadradito y luego vamos a ponerle encima los paliglobos para reforzar. Ahora vamos a reforzar las esquinitas para que quede mucho mejor. Esto en la parte de atrás y en la parte de adelante vamos a colocar los paliglobos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, aquí ya tenemos bien centradito nuestro espejo. Y tenemos el marco. El marco está suelto. Lo vamos a unir con nuestras piecitas que vamos a pegar. Y luego que unimos vamos a pintarlo con pintura en spray color negro. Primero vamos a ordenar, luego pegamos. Bien, ahí ya está centradita nuestras piecitas. Miren alrededor. Y como ya está centradita simplemente vamos a rellenar pegando y luego pintamos de negro. Ahora vamos a rellenar poniendo piezas chicas y grandes así en forma alternada. Miren. 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 alrededor del espejo. Si te gustó, dale una manito arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción, manualidades y dania. Pues si quieres ver algún otro tutorial tan bonito y fácil de hacer como este. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!